La Paz La Paz Ahora genera primero el problema que tiene con los de Sábales ahora el problema lo tiene con los del LGTBI yo creo que es a mi me parece vergonzoso No, lo que salimos son en socialite. ¿Qué os parece? Yo creo que esta influencer le va a caer que la gente ve una denuncia que se va a caer por delito de odio. Yo espero que lo hagan. Porque no se puede ir así fumando y sobre todo con un chico que mataron en la Corunia el 3 de julio. Espero que pida disculpas y si no, espero que el peso de la ley le sea dura. Es que así es. Yo no sé si es ladrón o si es. Ahora me lo voy a decir. Es una puta John. Mañana me verá el video y me dirá a mi a Dios, no me importa. Miedo, pero no se puede informar contra la STBI. Esos son delitos de odio. Pero esta aumentando esa niña. Espero que la gente se ponga las pulgas y les ponga una buena denuncia. Porque esa niña a la vez lo flipa lo flipa. Lo flipa. Lo que os diréis. Bueno, pues como os dicen en otros videos y yo me cansare de divertiros darle a me gusta subir la manita y y y dejar vuestros comentarios en el en la caja de comentarios y un jaludo y abrazos de mis amigos. y 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